En Sevillana y Sevillana nos encontramos aquí en la urbanización Fernando Botero. Cuando llegamos en el 2016, este proyecto se encontraba en ejecución, un avance del 11%, dificultades que encontrábamos en el proceso de empalme, allá hacia el 30 de diciembre de 2015, solicité al Ministerio de Viviendas de cambiar el constructor y la interventoría. Nos dimos a la tarea de mirar cómo entre el gobierno nacional y el gobierno que entraba, desentrábamos el proceso, situación que se dio, también con la conformación de una veeduría de las personas beneficiadas del proyecto. Se pusieron la camiseta con nosotros, también se generó y se creó la Junta de Acción Comunal de esta urbanización, hoy funcionando con su presidente. Aquí también hicimos una petar, una obra que inicia por allá en el 2016, por la importancia que tiene que ver también todo lo ambiental dentro del proyecto Sevilla nos une. Nos dimos pues hacia el año pasado, finalizando la posibilidad que nos genera el creador cuando las cosas se hacen bien, de poder entregar este plan de vivienda. Repito, una obra donde hay que hacer ese reconocimiento, los recursos se habían conseguido, pero con ese ejercicio de acompañamiento entre comunidad, gobierno nacional, administración municipal, lo logramos concluir y por supuesto entregar a la comunidad y hoy es uno de los sitios, diría yo, más bellos de nuestro ente territorial, un paisaje maravilloso al Valle del Cauca. Seguimos en la consolidación pues de este plan de vivienda, repito, con PETAR, Conjunta de Acción Comunal, ya manejo los residuos sólidos. Vieron en imágenes anteriores que en un compromiso adquirido en un cabildo, se tomó la decisión de pavimentar su vía de acceso, vía de acceso hoy ya en construcción y que por supuesto mejora la calidad de vida, no sólo de la primera etapa del Fernando Botero, sino la de esta urbanización. De verdad le agradezco al creador por haberme dado la oportunidad al gobierno nacional, a los ejercicios anteriores de poder nosotros entregar este plan de vivienda.